¿Qué pasa con Samu? 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 Volcado, volcado con Samu? ¿Qué pasa 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 con Samu? Es una presión internacional muy grande, no? Al final... Aquí podemos contar una cosa y sentir otra. Sentir una cosa y contar otra pero... Por mi caso, por ejemplo... Yo llevo aquí muy poco tiempo, no puedo decir cómo... Se suele decir que soy del Terif desde pequeño... ni mucho menos... Pero notas lo que significa este partido o sea, yo voy por la calle y bueno, sin ser nadie importante ni conocido pues ves que cuando alguien te conoce te transmite esa ilusión por el partido y a mí me llena de ilusión, de alegría... Se me pone la piel de gallina y notas que hay algún juego importante. Son tres puntos, obviamente, pero son tres puntos muy especiales para nuestra gente. Y eso lo noto y lo siento y ves en la cara de los futbolistas la ilusión por el partido de mañana. Esa ilusión y ese sentimiento hacia el derbi tenemos que canalizarlo positivamente. Al final hay que jugar 90 minutos de fútbol, o sea, eso es inevitable. Y es lo que tenemos que intentar conseguir, ese equilibrio entre, como digo yo, el corazón caliente y la cabeza fría. Tenemos que intentar conseguirlo para sacar el mayor rendimiento posible. Yo no lo pienso porque no pienso en nada que no ha sucedido, entonces no pienso en que mañana voy a perder. Tampoco pienso que voy a ganar, creo que voy a estar bien y que si estoy bien veremos qué sucede. Pero bueno, en el camino va a haber momentos duros. Si a la primera de cambio ya nos tambaleamos dirá poco del equipo y dirá poco de mí, de mi persona. En el sentido de yo no soy una persona que tambalea ante las turbulencias. Sé que es verdad que el calendario estaba montado así y que después de las palmas tenemos dos partidos otra vez fuera y que al final te plantas en que los primeros seis partidos vas a jugar cuatro como visitante. Es una realidad que hay que intentar solventarla y sacar puntos, pero yo solo me centro en mañana. Y mañana no estoy pensando en qué va a pasar si pierdo. Yo estoy pensando en que mañana vamos a hacer un buen partido y que nos va a refrendar y que vamos a competir bien. Gracias.